Bueno pues amigos y amigas, buenas tardes, estamos acá a festejar un cumple ¿Pueden bajar de allá? ¿Pueden bajar de ahí? Ahí está el cumpleañero ¿Quién? Ah sí, el cumpleañero Ahí viene, allá va, allá va el cumpleañero Bueno pues muchachos, vamos a hacer una cosa aquí Alejandro ¿El cumpleañero? ¿Dónde va a ser la fiesta? Aquí ¿Allá adentro? Allá adentro La piñata, la piñata si la vamos a reventar afuera ¿Afuera? Ajá, porque adentro ¿Y adentro por qué no? Bien adentro la va a ser Cuidado, cuidado porque la piñata es la que más se puede romper rápido ¿Vale? Va bien Vale muchachos, a cerrar ahí la puerta para que pasen albaca Próximo Ahí viene el ganado ¡Nene, nene! Cuidado nene, no te va a... Te hago golpear una vaca Para arriba lo quería, al lado Agua, lo que es esta... Puede estorear ¡Vale acá! Buenas Vamos Leven Y allá viene Jeffrey Este regalo viene de parte de Jeffrey El nene Tiene que ser presente obligadamente La verdad es que él es el precio también ¿Estamos listos? La lengua está ¿Ya? Todos los niños allá Son los niños ¿verdad? ¿Por qué? ¿17 niños? ¿17 niños? Va, vamos para adentro Con todo lo llevo Con todo lo llevo ¡Muuu hace! Le gusta la vaca ahí Hasta muu hace Bueno, vamos Vamos a ser simples muchachas Pero... Buenas Permiso Andamos sucio Andamos sucio hoy A la carrera Buenas Buenas Permiso Agua, salió que te puedo golpear Buenas Con permiso Permiso Buenas Ahí trae el pastel de la nena Y ahí viene Michael Buenas Aquí tengo un lazo ¿Hay un lazo? Para amarrarlo ahí una vez ¿Para amarrarlo? ¿Para amarrarlo? ¿Para amarrarlo? ¡Me cuesta! ¡Muy bien! Aquí estamos ya en la casa de doña... Chica Chica ¡Ajá, la chica se llama ella! Allá, allá en ella Ya viene con el asito ¿Para qué? ¿Para que me aborre? No ¿Para amarrarlo? ¿Para amarrarlo? ¿Dónde te vas a poner eso? A ver En Teresilla Ahí tiene que estar bien Bien Tininque En aquel tronco A ver si se aguanta No, no está pegado el bloc, no está pegado, se mira, si, ah, si, ese no, o un banco de tablas, si, ah, primero vamos a preparar eso, porque no puede, yo voy a decir, aquí están todos los invitados, este es solo para donde venga piñata, Alejandro, Alejandro, y que tal Alejandro, calidad, bien contento, solo nomas vio el pastel, Alejandro, ahí se va para allá, pensaste que íbamos a venir o que ya no íbamos a venir, no, yo pensé que no iban a venir, pero no, o sea que ya sospechaba ya, creo que ya se, quebraste, para que sí, trono, no, pero es para una buena calza, Ok, acá están los invitados, allá está la mamá, y también ahí viene Jeffrey, está solo para el instante, ahorita pues vamos a, ah, pensé que la silla ya había quebrado, Sí, se quebró, se quebró, ah, no, pero es que porque lo puse en una cosa, en una cosa, ¿se ha caído? Sí, ok, entonces está, pasármelo por aquí, no le alcanza ahí, Es que aquí hay un montón de pistas, Quiere bien tensado, para que levante la piñata, Bueno pues amigos, ya que, De la raíz, Vamos por aquí, Del mismo lazo se sacó el otro para jalar la piñata, Ahí va que va bien, A ver, Mi nombre, Hierá pues, Como no hay mucho huevos, no hay mucha comida que se diga, Vamos a comenzar con algo, ¿Dónde está este? ¿Cómo se llama,HDuego? Alejandro, Yo la mañana le dije algo, que si él se acuerda del nombre de la persona que está haciendo este regalo, él iba a tener un regalo de sorpresa. Si fallas, tienes tres oportunidades. Si fallas, no hay regalo de sorpresa. ¿Estás listo? ¿Ok? A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo se llama? Jefe de Israel. Jefe de Israel. Jefe de Israel. ¿Otra vez? Jefe de Israel. ¿Israel? No, ya fallas dos. No puede ser. Es la tercera. Recordate bien que esta es la última. Jefe de Israel. No, es lo mismo. No puede ser. Falló, falló. Vamos a ver, ¿quién se lo sabe de aquí? Nadie. Nadie. No, porque es un niño. ¿Quién se llama entonces? Pues no sé. ¿Alguna presidencia? Sí. ¿Algún concurso? No, jodas. No sé. Oye, nada. Te lo vamos a dar a todas formas, porque de todas formas ya está comprado. Te llamo Jefren Gael. Ya viste, no es Israel. Israel, sí. Ok, da la chance, lo voy a traer entonces. Ok. Tápene los ojos al... ¿Cómo se me voy a olvidar Alejandro? Ya. ¿Listos? Ya, dale. Ok. Ahora por lo menos tiene que adivinar quién es. Vamos a ver pues. ¿Pediste dos cosas? Una de dos cosas. Vamos a ver si alivitas cuál de las dos cosas viene. Vamos pues. Un camión de bomberos. ¿Un camión de bomberos? ¿Y cuál fue el otro que pediste? Un traje. ¿Un traje? Vaya. ¿Y cuál crees que viene? El camión de bomberos. El camión de bomberos. Ok, nos la vamos a entregar. ¿Estás? 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 Venga, haga eso. Venga, venga. Vamos a hacer la entrega. A ver, agárrenlo. Déselo a él. Déselo a él. Déselo a él. No, aguanta. Vamos para allá pues. Eso. Esto es para ti. Agarramos. Sí. Salga. Ok. Estamos listos. Vamos a hacer la entrega aquí desde el niño a luchar. Ya. No, aguanta. Oh, aguanta. ¿Qué? Es el regalo del niño? No, aguanta. Te tapalo a ver. A ver. Te taparé este. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si adivinaste. ajá también porque a ver si adivinó a él él sólo dirá saber qué está hablando vamos a ver qué tal el regalito está bien sellado voy a esperar una hora ya lo puedes tapar y ahí estamos a ver a ver a ver para que quieran las personas ahí estamos a ver un trajecito ahí está el traje para que lo estrenen y si le queda grande como quiera va a crecer rápido ahí estamos ¿estamos listos? ¿que tal Alejandro? con el regalo gracias no Gael gracias Gael por este regalo que Dios te bendició que Dios abre puertas y que Dios vaya con a tus padres a tus padres a tus padres agradecidos eso que bonito cogerte aplausos aplausos bueno entonces este ha sido el regalo que se le tenía a Alejandro trajimos unos panes que vamos a repartirles a ellos y puedes la piñata y el último el pastel como le preguntamos a él que ya era muy de la carrera y le dijimos que podíamos hacer unos panes o ya sea con frijol o con jamón y él dijo que con jamón está bien así que vamos a pasar a repartirlos a ver si ahí pueden apoyar a la hija pensé que eran mentiras de él porque él dice yo le pedí una ayuda a Wilmer y donde estaban allá los hijos de la Gloria me dijo ah ah yo pensé que eran mentiras cuando vi se estaba bañando donde vas a ir allá donde Wilmer a ver si dijo que me va a dar un que sea un pastel no vaya le dije que ya se fueron cuando vi se fue se bañó bien porque yo lo baño y yo creo que ya va a cabón y cuando vino contento nos dice que voy a buscar 20 niños ay Alejandro vos sos mentiroso así a veces me hace mentira porque se me escapa papá y como él está conmigo se va y dije yo esa es mentira de Alejandro y así quedó y le dije voy a buscar 20 niños mamá yo no sé porque vos sos mentiroso tal vez y él contento los buscó nunca le han celebrado su cumpleaños solo de cuando cumplió un año no hay dinero la verdad que uno quisiera celebrar los cumpleaños sí papá pero Dios mira que no hay pero gracias que usted apoyaron a mi esto es un regalo de parte del nene que Dios me lo bendiga bendiciones a mi nene que Dios le dé que no se enferme ay gracias bendiciones para el bebé oye a usted también y a su mamita también que Dios me la bendiga y bendiciones y se los agradezco por apoyar a mi nene muchas gracias por sus palabras ayúte nene bendiga a cada uno de ustedes gracias doña chica ok entonces vamos a continuar por acá amigos ya tiene su ropita puesta gracias por sus palabras doña chica ay ya se lo puso ah miraba ya los cabales que va a que bonito ella nos esperó para navidad y van a ver estrenando bien pues bien pues bien pues bien pues que Dios me lo venía hasta tu mamá gracias listo venga lo de Israel ahí está ves el que está viviendo él lo sabe pero viene de parte de él así que ahí estamos decime aquí hola decime hola decime hola decime a los chiles ok entonces Mientras tanto acabo, a ver por acá, ya que se está preparando los panes sándwiches de jamón, mientras tanto, pues, y de mayonesa, sí, y un refresco, y un refresco, mira, pues, estábamos en emergencia, yo sé que ya estábamos trabajando casi listo, y el cemento ya no teníamos, no es mentira, estamos llenos de cemento, entonces, ya no podíamos ir a conseguir nada, y como éramos poquitos, pues, lo que pudimos hacer viene menos, fuimos a hacer trabajo, corrimos a conseguir esto, más que todo para darle una pequeña alegría, sí, también, ya que, normalmente, pues, se celebran los cumpleaños, entonces, él quería que se les celebrara, y acá estamos presentes, ahí están los niños, mientras tanto, escuchan la piñata, ahí sale corriendo, vamos a, es que la piñata es bien llamativa para los niños, sí, va, es por los dulces, que los dulces, pues, les gustan, a acompañar, como eso lo está viendo, nada más y observando todo, él quisiera andar así, corriendo, si nos falta caminar, lo golpea, porque está chiquito, después lo pega, entonces, nos vemos, hasta la próxima, vamos a ver, y y y y y y